El senador Iván Silva, por la ciudad de La Romana, cuéntenos cómo van los trabajos. La Romana dice que no se siente, Iván, a que La Romana, pero quizá no se va en el trabajo, que realmente en el Congreso que sea. Se adelanta. Mira, nosotros tenemos cuatro oficinas senatoriales. Tenemos una para el municipio de La Romana, otra para Guaymate, otra para Villahermosa y otra para Cunayaza. Todos los sábados, yo de manera personal, atiendo a las personas. Y cada sábado yo atiendo entre 300, 400 personas, atiendo yo un sábado completo. Yo empiezo a las 9 de la mañana y termino a las 9 de la noche. Y cualquier persona que quiera acercarse a nosotros, que tenga una inquietud, que tenga algún pedimento, pues con muchísimo gusto nosotros lo atendemos en cualquiera de esas oficinas de manera personal. Y si no, lo hace mi personal que trabaja ya los días de semana. Mañana mismo voy a estar aquí en el Francisco Agonsalvo, donde vamos a dirigir un operativo de cirugías para no tener hijos, para operar a mujeres para que no tengan hijos. Y también la famosa histerectomía, es decir, cuando le sacan la matriz a la mujer. Mañana vamos a estar ahí a las 8 de la mañana dirigiendo ese operativo. Y nos invitaron a entrar al quirófano también para participar en algunos de los procedimientos quirúrgicos. Nosotros en el Congreso, pues hemos aprobado ya varias resoluciones que van en beneficio de nuestra provincia, como lo es el asfaltado del barrio George. Bueno, pues muy probablemente haya algo ahí técnico que haya que cambiar de ingeniero, conseguir un ingeniero nuevo para que la obra continúe. Pero ya esa fue una diligencia que nosotros hicimos y con Dios delante, pues, va a ser terminada, porque fue una promesa que hicimos también en la campaña. Nuestro presidente, pues, le ha dado un apoyo increíble a la provincia de La Romana. Todos los pedimentos que le hemos hecho, por ejemplo, el techado aquí del Polideportivo, que ustedes saben que se está haciendo un techado importante. Ahora le pedimos también otra promesa que hicimos en campaña, que es el techado de la cancha de Sabica, del Club de Sabica. Yo espero que nuestro presidente comience su trabajo lo más pronto que se pueda. Es decir, hay muchas obras, muchas obras importantes en La Romana. También recordar a la gente que tenemos los servicios para la aplicación de tarjetas de solidaridad en nuestras oficinas. También los fallecidos, personas que han fallecido y que los familiares no han tenido la oportunidad de conseguir el dinero que ellos dejaron como pensión. Nosotros, a través de nuestra oficina, les estamos ayudando también. También las pensiones de los envejecientes. Nosotros hemos ya entregado más de 400 pensiones solidarias a envejecientes. Bueno, lo que le pido a la gente es que nos visite, que nos visite a nuestra oficina para que vea todos los servicios que tenemos. Tenemos cuatro farmacias. Cuatro farmacias. Tenemos una farmacia en cada oficina senatorial para despachar recetas, gente que no puede por comprar su medicina, gente que necesita alguna cirugía y que no tiene seguro y que tampoco tiene el dinero para pagarla. Es decir, tenemos muchos servicios allá. Senador, ya escuchamos el asfalto. No sé si le distan o mencionan que para Villahermosa usted ya ha solicitado el asfalto. Todo el asfalto, sí. No ha llegado. No ha llegado todavía. El asfalto tiene dos años. Sí. Pablo Noel, no lo que le pide. El apoyo como gobierno a Villahermosa. Sí. Y realmente no sé si se ha dado la vuelta por el municipio. En tanto, se ha abandonado. Sí. Principalmente el alcalde no ha hecho gran cosa y el gobierno central no le ha dado apoyo. Mira, está la construcción del hospital de Villahermosa, que ahora mismo está activa. Nosotros, a través de una resolución, llamamos la atención de nuestro presidente para recordarle que hicimos una promesa también del asfaltado de las calles de Villahermosa. Tanto el alcalde, Fabio Noel, y nosotros, pues hemos estado gestionando y presionando para que se cumpla con estas obras tan importantes para el municipio de Villahermosa. El asunto del agua también es algo que lo estamos trabajando. Ya llevamos agua a un sector importante, que es el 6 de Cumayaza, que esa gente no tenía agua por ahí. Y le llevamos ya las tuberías, un pozo, agua. Y también vamos ahora a proporcionar otro pozo más que le pedimos también al presidente que lo solicitamos y nos lo aprobó también. ¿Qué llevará el senador para un proyecto importante ahora mismo para la ciudad de la Río Salado? Mira, dentro de las cosas más importantes que tenemos en la ciudad de la Río Salado, es la parte de Río Salado. Hay una situación bien difícil en Río Salado que cada vez que llueve, toda el agua y toda la basura se va hacia esa comunidad. Entonces hay unas especies de cañadas y de conductos que se han fabricado pero que fallaron, que se dañaron. Y nosotros hicimos un gran compromiso con esa gente, con la gente de Río Salado para resolver ese problema, esa problemática tan grande, tanto desde el punto de vista de salud, porque toda la basura se mete en las casas de la gente. Como también llega después todo eso al río. Es decir, toda esa basura llega al río y contamina también el río. Entonces, esa es una de las obras importantes que nosotros hemos estado también presionando a nuestro presidente para que se cumpla lo antes posible en la ciudad de la Romana. También la otra parte son terminar ya los barrios que faltan para afaltar, como por ejemplo aquí en... ¿Cómo se llama este barrio que está aquí encima de San Carlos? En Villa San Carlos. Nosotros estuvimos por allá y hay una situación con el drenaje. Las aguas negras están brotando de abajo de la tierra. Las aguas negras están brotando en esa área. Sí, pero es que son la mayoría de las casas que está brotando todo. Porque la planta de tratamiento se dañó, se tapó, se destruyó. Y entonces toda esa materia y todas esas aguas negras están subiendo y nosotros le hicimos la promesa de que íbamos a hacer unos filtrantes a las casas. Es decir, hay que hacer más de 18 filtrantes. Es decir, no solamente lo que hizo el alcalde, ¿no? Para resolver el problema hay que hacerle filtrantes a las viviendas para que todas esas aguas negras puedan despegar y entonces después que hagamos los filtrantes entonces asfaltar todas las calles. Porque si las asfaltamos ahora lo que va a suceder es que se va a dañar el asfalto. Porque brota de abajo de la tierra que brota toda esa agua negra. Esa es una obra que también yo tengo un compromiso muy grande de que se haga. Es una obra sumamente importante. El mensaje final al pueblo de la Romana es que usted, como usted dice, está trabajando y no que está abandonada, como dice la gente. No, 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 no. La oposición tiene que decir algo. Es decir, la oposición usted la va a ver siempre como un discurso negativo, un discurso fatalista. Eso no es cierto. Nosotros, mira, nadie que tenga cuatro oficinas y que las atienda a él personalmente, no hay manera de usted decir que eso no está ocurriendo. La oposición que diga lo que quiera, pero nosotros seguimos trabajando y trabajando para la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.